¡Primero hay que calentar un poco! ¡Intenta moverte! ¡Primero hay que calentar un poco! ¡Intenta moverte! ¡Muy bien! ¡Ya acalentaste! En principio, los caballeros tienen prohibido, lo cual significa que solo puedes confiar en tu propio cuerpo para que... ¡Vamos! ¡Muéstrame la potencia de esa arma! ¡Sigue golpeándose ya! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Veo que ya le agarraste el truco. Estos son los principios básicos del combate. Practícalos. Ataca cuando veas un punto débil. Y defiéndete si no puedes detectar el ritmo ni que la diosa alada de la victoria no te mirará bien. Vamos, defiéndete de mis ataques. Estos son los principios básicos. Cúbrete o saldrá serido. Ahora entiendes lo importante que es... De todas formas, encadena varios ataques para romperme la guardia. Eso es. Recuperarte te permitirá volver rápidamente a las acciones ofensivas. Aunque te lancen por los aires, no saber responder de forma meditada ante cualquier situación es lo que distingue a los caballeros. Muy bien, ahora vamos a practicar los lanzamientos. Si tu oponente insiste en cubrirse, tendrás que lanzarlo. Ven por mí sin piedad. Los lanzamientos son ante la guardia, pero se tardan en complejo. Si abusas de ellos, tu oponente los verá dormir y podrá preparar un contraataque. Y si tu oponente intenta lanzarte otro, escóndele con otro lado. Los lanzamientos no son fáciles de dominar, pero causan mucho daño. Utilízalos para sorprender a tu oponente. Las capacidades físicas de un caballero son muy distintas. Es por eso que puedes realizar ataques incluso estando en el aire. La finta explosiva puede utilizarse para continuar los ataques en el aire. Al hacerlo, tu cosmos se carga. Perfecciona tus movimientos y habilidades para no perder oportunidad. Si quemas tu cosmos, tus capacidades físicas no solo mejorará la velocidad de tus ataques, sino también tus fintas. ¿No puedes hacer eso? ¿No puedes hacer eso? ¿Qué tal? ¿Te sientes más ligero? El poder del cosmos puede hacer mucho más que eso. Si quemas tu cosmos, no solo me... Quemando el cosmos, los ataques y los golpes básicos no son ninguna excepción. ¡Lo ves! Es total. Veo que estás agarrándole el truco a lo de quemar el cosmos. El estilo de lucha del mundo. Siente el universo dentro de él. Bien. Durante el combate, no le quites el ojo de encima al espano de cosmos. Intenta golpearme a distancia. Bien hecho. Ahora vamos a... ¿Te acuerdas del puño meteoro? Ense... ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Meteoro! ¡Toma esto! ¡Toma esto! Bien hecho. Sin embargo, creo que has... ¡Vamos! ¡Cometa! ¡Toma esto! Has progresado mucho. Es impresionante. Si te acribillan con combinaciones o ataques especiales, no te limites. No si tu cosmos se puede desanular cualquier ataque si consigues inter... A ver si puedes anular mi águila centelleante. ¿Te parece? ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es lo que! Bien. Bastante impres... Aún así, si te limitas, puedes contraatacar justo después de haber evitado el golpe. ¡Un momento! ¡Seya! Es posible que se te esté despertando. Entiendo. En ese cap... ¡Seya! Intenta hacer estallar tu cosmos. ¡Eso es! ¡Bien! Es impresionante que tengas el potencial para hacerlo, Seya. A lo mejor puedes o quizá puedas provocar Seya. Y luego lanza un poderosísimo ataque. ¡Arme, cosmos! ¡Pedazo! ¡Metido de pedazo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! Solo hay una palabra para describirlo. ¡Milagroso! Muy bien. Hasta aquí la teca que te dé un par de indicaciones más. Muy bien, hemos terminado. Lo más importante es no dejar ni mantener tu cosmos lo más elevado posible en todo momento. Vamos, es la hora del examen. Basta de charla. Vamos, atácamese ya. ¡No te atas! ¡No te atas! ¡Aila! 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 ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Cierto! ¡Ah! ¡Aila! ¡Me tiró! ¡Dememazo! ¡Qué fácil! ¡Me tiró! ¡Dememazo! ¡Suscríbete! 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 Te has vuelto muy fuerte, Zoe. Yo creo que aún así entrenaré contigo cuando quieras. Ven a verme siempre que necesites entrenar. No te estarás ok.